Era una tarde lluviosa y muy fría, cuando en la iglesia me encontraba yo rezando y pidiéndole a Dios que me ayudara por tantas cosas que me estaban pasando Cuando de pronto olí a llorar un niño, alcé la vista para ver en donde estaba está brincado al que dio un crucifijo, pidiendo a Dios que su padre regresara Me levanté con el pañuelo en la mano, rodillé junto al niño que lloraba Y al secarle con sus ojos me di cuenta, que era mi hijo y muy fuerte me abrazaba Con sus ojitos rosados por el llanto, me preguntó que le pasaba en donde estaba Me platicó lo mucho que él había sufrido, cuando muy lejos de su lado me encontraba Hijo de mi alma quiero que me perdones, es tan buen niño pa' que puedas comprenderlo A que ante Dios yo te lo juro para siempre, al mundo unido para siempre viviremos Así pasaron muchas horas esa tarde, aquella tarde que jamás olvidaré Cuando en mi iglesia al pie de un crucifijo, a mi hijo llorando lo encontré Música 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 Música